un saludo familia y bienvenidos una vez más a educación financiera hispanos en este vídeo vamos a estar analizando si es sensato de que solana pueda alcanzar los 3 mil dólares por moneda y este vídeo comienza ahora ok familia ponga atención a todo lo que voy a estar diciendo en este vídeo y voy a compartir con ustedes este artículo que estaba leyendo miren esto estos son gigantescas noticias miren esto brave browser se expande de ethereum a solana brave y solana labs han anunciado hoy una integración conjunta que hará que el navegador de privacidad añada soporte para los monederos de solana a principios del próximo año porque están haciendo este partnership bueno familia aquí está la razón por la cual brave browser está haciendo ese panel chip con solana escuchen bien esto esto es muy importante brave está recurriendo a solana debido a las altas velocidades y los bajos costes de la red de cripto monedas según una publicación del blog de la empresa a diferencia de otras blockchains compatibles con contratos inteligentes como ethereum las transacciones simples en solana cuestan tan solo 0.00005 sol o 0.001 dólar mi gente esto es menos de un centavo según los datos de solana biz escuchen bien este es el enfoque de ese panel chip las bajas tarifas podrían hacer mucho más atractiva la interacción con las cripto monedas concretamente con los próximos mil millones de usuarios de cripto monedas ellos quieren alcanzar aunque sea una gigantesca cantidad del el próximo billón de usuarios que se van a estar integrando a el invertir en las cripto monedas estos son noticias gigantescas mi gente mientras hacía mi investigación me encontré con este cripto index fund este cripto index fund cuenta con 10 cripto monedas por esa es la razón que tiene un número 10 si desea buscar más información en referencia a este index fund de cripto monedas lo puede localizar como BITW y miren esta es la parte que quiero mostrarle ve aquí donde dice AUM eso lo que quiere decir es básicamente asset under management que es dinero que ellos tienen bajo su responsabilidad y es de 1.357 millones o 1.3 billones de dólares rápidamente me dediqué a investigar más a profundidad bajo este index fund y ve como pueden ver aquí está el BITW que es el mismo del cual les estaba hablando y me estaba preguntando pero quiénes son los custodios de estos 1.357 millones de dólares en cripto monedas mírenlo aquí es nada más y nada menos que coinbase mi gente yo estoy invirtiendo en el activo de coinbase yo invertí cuando apenas costaba 233 dólares y el activo ha continuado aumentando su precio y yo considero que es una inversión que se debe de hacer si a usted no está invirtiendo aún en el activo de coinbase le sugiero que lo considere mi gente esto un activo que en mi entender en mi análisis que ya yo he hecho muy fácilmente va a alcanzar los mil dólares por activos y como escucho los activos de coinbase muy fácilmente van a alcanzar los mil dólares familia aquí les comparto las 10 cripto monedas que forman parte de este index fund miren aquí miren en todas las cripto monedas y quien se encuentra posición número 4 solana este portafolio está bien interesante de veras que sí si yo fuera a recomendarle a alguien que es nuevo en el mundo del cripto gráfico y tiene 100 dólares mil dólares 500 dólares esto es un gran portafolio para comenzar mi gente de veras que sí que ustedes piensan déjenme saber su opinión en el área de los comentarios pero solana se encuentra en la posición número 4 basado en los datos de los analistas que indican que la demanda de las instituciones cada día está más fortalecida y está aumentando diariamente mi gente y estos analistas están proyectando de un repunte de hasta mil dólares como mínimo escuche bien mil dólares como mínimo en el protocolo de solana que quiere decir eso quiere decir que la moneda nativa de solana que es sol va a alcanzar como mínimo mil dólares mi gente porque por la gran demanda y el interés de los inversionistas institucionales mi gente esa es la clave detrás del importante crecimiento del protocolo de solana solana puede convertirse en el en el dicho como dicen el famoso ethereum killer que ustedes piensan será cardano o solana mi gente quien va a ser el ethereum killer y esto un poco difícil verdad bueno vamos a ver qué sucede esta competencia me fascina mi gente miren esto solana destronó a cardano de su posición ahora solana se encuentra la posición número 5 mientras cardano se encuentra en la posición número 6 porque sucedió eso obviamente por esto porque el market cap de solana ahora es de 71.7 billones de dólares mientras que el de cardano es de 67 billones de dólares miren esto no puedo dejar de mencionar esto dogecoin se encuentra en la posición número 9 con un market cap de 34.6 billones y shiva inu shiva inu mi gente se encuentra en la posición número 11 básicamente sería la posición número 10 porque usd coin es un stable coin y no cuenta eso están ahí una detrás de otra básicamente shiva inu tiene un bar que cap de 30.3 billones de dólares bueno familia vamos a comenzar con el análisis de predecir un precio futuro de solana solana se encuentra la prestigiosa posición número 5 con un precio de 236 dólares con 27 centavos tiene un market cap de 71.6 billones de dólares tiene un volumen en el periodo de 24 horas de 11.2 billones monedas en circulación son de 302 millones de monedas suministro totales de 508 millones de monedas vamos a darle duro a la tabla de excel para poder predecir un posible precio futuro del protocolo de solana será posible para solana alcanzar los 3 mil dólares por cristo moneda eso lo vamos a analizar a continuación sabemos de que solana tiene un precio actual de 236 dólares una inversión inicial de mil dólares nos va a otorgar 4.24 monedas de solana tenemos la cantidad de monedas disponibles que son de 302 millones suministro total de moneda es de 508 millones de monedas es justo y razonable de que comparemos a solana con ethereum también sabemos de que ethereum en la actualidad tiene un market cap de 560 billones de dólares vamos a poner esa cantidad aquí se va a auto generar un posible precio futuro en estas dos columnas y les explico lo que quiere decir todo esto vamos a hacerlo 1 2 3 1 2 3 1 2 3 boom todo se auto genera esto es un descuento que yo hago de que si acaso solana no alcanzará los 560 billones de dólares un 25 por ciento de descuento de esta cantidad de 420 billones un 50 por ciento de descuento de esta cantidad es de 280 billones un 75 por ciento de descuento de esta cantidad equivale a 140 billones de dólares y aquí se auto generan estas cantidades esta columna representa la área más conservadora porque porque estoy utilizando haciendo las matemáticas básicamente con esta cantidad y esta cantidad que es el suministro total este esta cantidad significa la capitalización de mercado utilizando las monedas disponibles ok so vamos a hacer la matemática ahora rapidito vamos a pensar de que solana alcance los 560 billones de dólares eso eso se equivale que el posible precio futuro utilizando las monedas disponibles sería de 1848 dólares ponemos aquí 1848 dólares y vamos a saber cuál es la posible ganancia que vamos a tener y sería una ganancia de 6831 dólares ganancia más inversión 7830 dólares ganancia en por ciento sería de 683 y esa inversión inicial la multiplicamos 6.8 veces ok miren mi gente yo estoy convencido de que solana muy fácilmente puede alcanzar un trillón de dólares si lo puede alcanzar ok a largo plazo el mercado general va a alcanzar de 200 a 300 trillones de dólares mi gente en la actualidad hace varios días atrás el mercado general registro un market cap de 3 trillones de dólares que básicamente en 10 meses 10 meses si vamos 10 meses atrás el mercado general acumuló 2 trillones de dólares solamente en 10 meses vamos a poner aquí la cantidad de un trillón de dólares y vamos a ver cuál puede ser el posible precio futuro si solana alcanzará ese trillón de dólares ok miren qué sencillo vamos a cambiar esto aquí denme un segundito para poner la cifra correcta boom mírenlo aquí mi gente si es posible ok es posible si solana llegará a destronar completamente a ethyrion sabemos de que solana es más veloz y más económico por transacción y los ojos de los inversionistas de las instituciones están al pendiente de eso porque eso es lo que va a hacer de que solana pueda alcanzar un market cap de un trillón de dólares o vamos a poner esta cantidad aquí en el posible precio futuro tres mil trescientos un dólar boom miren qué belleza una inversión inicial de mil dólares vamos a poder obtener una ganancia de doce mil novecientos ochenta y siete dólares ganancia más inversión trece mil novecientos ochenta y siete dólares esa ganancia en por ciento sería de mil doscientos noventa y nueve por ciento qué quiere decir eso que esa inversión inicial nosotros la multiplicamos por 13 veces ok estamos hablando de un trillón de dólares en un largo plazo mi gente vuelvo y repito en menos de una década o de aquí una década el mercado general criptográfico va a ser de doscientos a trescientos trillones de dólares ahora le pregunto que usted piensa será posible de que solana pueda alcanzar un market cap de un trillón de dólares será posible de que solana pueda destronar completamente a ethereum déjeme saber su opinión en la área de los comentarios voy a estar al pendiente de sus comentarios los voy a estar contestando tan pronto pueda ya saben mi gente nos vemos en el próximo vídeo y como siempre bendiciones éxitos y bits